¿Qué es la hora de la ciudad de Quitilipi? En verdad esto ya tendría que haber estado terminada prácticamente a la hora. Vino a complicar el tema de la pandemia el año pasado. Así que... Pero bueno, hoy ya es una realidad. Bien. José, ¿qué opinión? Muy bien, muy contento. Acá acompañado por el presidente del consejo, Rubito Jiménez. La verdad que muy contento, como decía él. Una hora esperada. Hoy estuvimos hablando con el ingeniero Yane, que es el encargado de obra. Y bueno, nos estaba dando un poco las explicaciones del caso. Se está copiando la tierra. La tierra se va a dejar para las otras calles donde tienen que hacer movimiento de suelo. Porque hay muchas expectativas. La gente a veces viene y te pide para rellenar otras calles. Pero la empresa la va a copiar primero. Va a ver las otras calles cómo están y la va a ocupar a la tierra. Ahora, lo que se saca de las otras calles que no se va a ocupar, quizás lo que utilicemos para las calles. Pero por el momento no todavía. Ellos son los que manejan y son responsables de la obra como vialidad provincial. Y nosotros vamos a ser de entes de contralor. También está la propuesta de que la semana que viene te vengan con los pliegos. Con los pliegos para sentarse los miembros del consejo, el señor presidente, el intendente. Y ver cómo está el tema de los desagües, la bajada de agua y todo lo demás. Para quedarnos tranquilos y no ocurra lo que ocurrió en otras calles. Así que, un trabajo intenso. Estamos colaborando con los inspectores. En la medida de la posibilidad, nos pusimos a servicio del ingeniero para resolverle los problemas que puedan tener. Y bueno, muy contentos. La verdad que es una obra muy anhelada. Así que, esperemos que nos acompañe el tiempo. Y podamos, para fin de año, inaugurar esta obra. Que con las cuadras que se hicieron por la calle Ayacucho. O sea, que se van a hacer a la escuela especial. Estaríamos casi en las 48, 50 cuadras. Creo que la gestión del OEI va a quedar en la historia. Porque hace mucho tiempo no se hace tanto asfalto. Y en un año, concretar una obra de 48 cuadras es muy importante.